Cumbia Y con más sabor caliente En vivo Soy un pobre soñador Soy un triste vagabundo Voy cantando con amor A todas partes del mundo En mi vida de ilusión Soy a veces desdichado Sufriendo penas de amor Voy de plaza de fracasos De gozar de mi destino Soy un loco enamorado Con el corazón herido Muy feliz vivo cantando Soy un cantante El salvador Vivo cantando Siempre con amor Soy un cantante En mi país Vivo cantando Solo para ti Soy un pobre soñador Soy un pobre soñador Soy un triste vagabundo Voy cantando con amor A todas partes del mundo En mi vida de ilusión Soy a veces desdichado Sufriendo penas de amor Voy de plaza de fracasos Y a pesar de mi destino Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Con el corazón herido Muy feliz vivo cantando Soy un cantante Soy un cantante Entre el salvador Soy un cantante En mi país, vivo contando solo para ti Soy un cantante, el salvador Vivo contando, siempre con amor Soy un cantante, en mi país Vivo contando, solo para ti Vivo contando, solo para ti